Mi momento favorito del día es cuando termino todos los deberes y me pongo a jugar con mi mano de solita. Las sombras y los ruidos largos. El esconderte. A veces cuando viene mi padre y no sé cuándo va a venir, pues te diría que cada vez que tuviera mucho calor, pudiera ir a la playa. Antes vivía en Siria con mi madre y era feliz. Iba a la escuela todas las mañanas. Ahora estoy obligada a trabajar para ayudar a mi familia. Lo peor es por la noche. Me acuerdo de cosas que han pasado desde que empezó la guerra. No me ha dejado dormir. No me gusta acordarme de eso. En casa me escondía del ruido, los disparos, las bombas, los gritos. Ahora me escondo aquí de la guerra. Gracias. 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 Gracias.